Central, un mototaxista denunció que fiscalizadores del municipio de San Juan de Miraflores lo golpearon y le rompieron la cabeza durante una intervención. Las imágenes. De esta manera, un joven mototaxista denunció haber sido agredido físicamente por un grupo de fiscalizadores de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, resultando con la cabeza rota y lesiones en la mano derecha. Empiezo a sentir que me golpean, la cabeza, incluso el brazo, a lo cual yo me he levantado y me doy cuenta que estaba completamente bañado en sangre, mi cara ensangrentada, mi mano me dolía. El día de ayer he tenido que pasar por un médico para que me puedan enderezar el dedo pulgar porque lo he tenido doblado hacia un costado. Según el muchacho, transitaba por una de las calles de este distrito cuando de pronto un grupo de fiscalizadores se acercaron a él. El conductor no tiene uniforme, el vehículo tiene parlante. Sí, ahí está. Así ha pasado mi constatación, señor. Que venga su presidente, señor. Que venga su presidente, señor. ¿Está bien o no? Claro, que venga. ¿Cuál es su nombre y culpa se puede identificar? Honorio Palomino. Ah, ya, y usted trata como quiera a los mototaxistas. Como quiera, señor. ¿Cómo trata a los mototaxistas, señor? ¿Ya ves? La misma gente lo dice. Normal, normal, normal. Yo ni siquiera estoy trabajando. El día de ayer, al mediodía, me encontraba al costado del Banco de la Nación, bueno, recogiendo una carrera, ¿no? Y a lo cual se me sacan los inspectores municipales de la Municipalidad de San Juan de Miraflores a intervenirme. Me entrego mis documentos. Me querían poner una papeleta por estar en zona rígida, a lo cual yo, ante videos y todo, le demuestro que no estoy en una zona rígida. Me dijeron que no me iban a poner la papeleta, no me querían devolver mis documentos. Al respecto, el gerente municipal de San Juan de Miraflores se pronunció sobre este hecho. Inicialmente, cuando ellos intervinieron, abordaron la unidad y el chofer arrancó la unidad y los estuvo llevando contra su voluntad y manifestándole que los estaba llevando a su barrio, en donde se encargaría de atenderlos, de recibirlos. Ante ello, y la desesperación de nuestros trabajadores, otra unidad de fiscalización siguió esta unidad y finalmente la interceptó y permitió que nuestros trabajadores pudieran abandonar este vehículo intervenido. Se suben dos inspectores a mi moto y me dicen que por favor avance, que más adelante van a dar mis documentos, a lo cual en la moto empiezan las agresiones verbales, a insultarme, a amenazarme, que me van a ver todos los días, que ellos trabajan en la municipalidad, a querer amedrentarme. Yo empiezo a acelerar, de verdad, mi desesperación, ¿no? Ya no le he encontrado solución a lo que me estaba sucediendo, ¿no? Y lo atiné a frenar, a frenar nada más, porque había que me estaban siguiendo con motos lineales y todo, y es donde se baja un inspector de una moto lineal y me agarra el cuello, me cogotea y me tira contra el piso, ¿no? A lo cual yo siento que pierdo la conciencia, ¿no? Estas imágenes grabadas desde una cámara de seguridad serán analizadas por la policía y determinarán si hubo o no un exceso de parte de los fiscalizadores contra el joven mototaxista, quien ya presentó una denuncia.